¡Suscríbete al canal! En el barrio cotorreando con la clica más demente Así seguiré siendo y no sé por qué no entiendo Aunque la gente de mi pendejara va diciendo Así vivo diariamente perdido en este ambiente En el barrio cotorreando con la clica más demente Sigo viviendo la recio entre las calles de necio Voy tumbando enemigos que me vieron con desprecio Encerrado en el anexo a la verga este proceso Dicen quieren que cambie pero no lo haré en inmenso Que me he convertido en un loco con esencia natural Pues ya de tanto consumo lo paso al instrumental Para que vayan fluyendo trece locos del subside Trece locos del subside Mientras vagaban las noches bajo efecto de sustancias Con pupila dilatada entre distintas fragancias Es el aroma de maría que me hace acarmar la santa Si has perdido en el consumo loco no existe a distancia Soy un drogadicto adicto viviendo en delito Por la nicotina loco firmes en la esquina El perfume de esa droga con mi vida se coordina Y es que quisieron cambiarme y no lo haré por ninguna persona Si que mejor reaccionas Pues soy un loco más que va rondando esta zona Me enamoré de Cristina porque me hizo enloquecer Fue amor a primera vista y ya nada pude hacer Al besar su lindo lado me causaba gran placer Y es que me quieren cambiar ni loco no va a pasar Yo así siempre quiero andar sobre las nubes volar Y es que nadie va a cambiarme y un loco profesional Yo así seguiré mi vida hasta que me llegue el final Seguiré entre las calles, esquinas y callejones Y aunque estoy anexado no comprendo de razones Me han dado más motivos para escribir mis canciones Y esperen mi regreso o la de maricones No sé por qué razón aún tengo esa sensación De seguir con mi vida perdido en drogadicción Viendo una gota bailar y humo en mi habitación Yo seguiré fumando y escribiendo otra canción Que estaba mal lo que hacía, la gente me decía Pero hoy anda batizado huyendo de policías Loco, viviendo como pocos Vagando por las noches al chileno y me conozco Hoy ya estoy más zafado que el pinche longe mojo Que esto es una enfermedad, más bien es necesidad Yo metido entre problemas en mi puta realidad Así la estoy viviendo de sus críticas riendo No sé por qué no entiendo Ya ando de nuevo loco y otra rola componiendo Ya no intenten cambiarme que yo así seguiré siendo Así seguiré siendo y no sé por qué no entiendo Aunque la gente de mi pendejalas va diciendo Así vivo diariamente perdido en este ambiente En el barrio forzorreando con la plica más demente He vuelto de regreso después de que estaba ausente HDC Records, la bandera está presente HDC Records, la bandera está presente ¡Suscríbete! Gracias.